Bienvenidos a mi canal, las mejores dietas de internet gratis, dieta crash, dieta corta y sencilla con un objetivo claro, bajar de peso y evitar la aparición de la celulitis, indicaciones, aporta 1.000 calorías diarias, se recomienda hacer esta dieta durante una semana, procura que el espacio de tiempo entre comida sea inferior a 3 horas, es muy importante beber agua, dieta, en ayunas, una taza mezclando, sandia, papaya, piña, melón y jícama, dos almendras o un nuez entera, desayuno, media taza de cereales de fibra, 200 mililitros de leche descremada, entre comidas, dos horas después del desayuno, un pera, manzana, mango o plátano mediano, 4 almendras o dos nueces, comida, 60 gramos de atún o pollo a la plancha, dos tazas de verduras verdes, medio aguacate mediano o 4 cucharaditas de aceite de oliva, agua natural, jamaica, limón o café negro sin azúcar, se permite el edulcorante, entre comidas, una taza mezclando, sandia, papaya, piña, melón y jícama, dos almendras o un nuez entera, cena, dos tostadas o panes tostados, un cuarto de taza de queso cottage, media taza de cereal de fibra con 200 mililitros de leche descremada, antes de dormir, una taza mezclando, sandia, papaya, piña, melón y jícama, dos almendras o un nuez entera. Ten en cuenta, según el metabolismo de la persona se puede tardar más o menos en perder peso, así que no lo dude más. Sea cual sea tu estilo de vida hay un tipo de dieta para ti, y en este canal encontrarás las más importantes. Muchas gracias por ver mi video. Que tengas un excelente día. Besos. Si te gustó el video no olvides visitarnos en nuestro canal para ver todas las dietas gratis que tenemos. ¡Suscríbete!